Hola chicos, vamos a aprender cómo repasar una redacción para ver si nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Primero, recordamos, en una redacción, primero hacíamos una lista con todas las cosas que queríamos decir. Las ordenábamos y las poníamos en orden, y luego las escribíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Escribimos cosas y resulta que nos quedan un poco raras, como las hemos escrito, ¿de acuerdo? Pues, después de escribir, hay que repasar para ver si todo está bien escrito y si todo tiene sentido, ¿de acuerdo? Mirad, yo me he inventado una pequeña redacción sobre mi mascota preferida. He pensado en cosas y las he escrito, y he separado cada frase de un color, ¿de acuerdo? Para que nos sea más fácil encontrar los errores. Vamos a buscarlos. Mi mascota preferida, que es el título. Mi mascota preferida son el perro canario. ¿El perro canario? Eso suena un poco raro, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir mejor? Ah, vale, 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 vale. Mi mascota preferida son el perro y el canario. ¿A que ahora sí que está mejor dicho? ¿Verdad, chicos? Pues como esta frase ya la hemos repasado, me quito esto, para saber que esta frase ya está perfecta. Vamos a leer la segunda frase. Me justan porque cuando llego a casa salen a recibirme y me saludan y son muy cariñosos y me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Cuánta cosa para una frase, ¿verdad? Cada frase una idea. Vamos a partir la frase y a ver si hay más cosas raras por aquí. Me justan porque cuando llego a casa, me justan... ¿Está bien escrito eso? No, ¿verdad que no? ¿Qué letra falla? La J, correcto. En vez de J es una G, ¿verdad? Me, a ver, gustan. Porque cuando llego a casa, salen a recibirme y me saludan. Esto es una idea, ¿verdad? Pues como es una idea, una frase, un puntito. Siguiente frase. Son muy cariñosos. No empezamos casi nunca con Y, ¿vale? Son muy cariñosos y me quieren mucho. Esto es otra idea, ¿verdad, chicos? Pues otro puntito, otra frase. Quitamos de Y y volvemos a empezar una frase. Yo también los quiero mucho. Vamos a ver cómo queda todo lo corregido. Me gustan porque cuando llego a casa, salen a recibirme y me saludan. Puntito. Son muy cariñosos y me quieren mucho. Puntito. Yo también los quiero mucho. Aquí ahora suena mucho mejor. Pues todo esto ya está revisado. Seguimos. Mi papá me ha dicho que si me porto bien, podré tener también un gatito. ¿Veis algún fallo aquí? Correcto. La M mayúscula. ¿Verdad? Después de puntito, mayúscula. Mi papá me ha dicho que si me porto bien, podré tener también un gatito. Como ya está corregido, me quito la manita. Pero también me ha dicho que tengo que ser muy responsable. Hay algo raro en esa palabra, ¿verdad? Correcto. Le sobra una R. A principio de palabra, solo se pone una R. ¿De acuerdo? Quito esto. Y esta ya la tenemos corregida. Vamos a ver la última frase. Hay que ser responsable para tener las mascotas. Nosotros cuando hablamos, decimos, hay que ser responsable para tener las mascotas. O decimos, hay que ser responsable para tener mascotas. Un segundo, ¿verdad? Y se las sobraría. Hay que ser responsable para tener mascotas. Muy bien. Y ya estaría toda la redacción corregida. ¿De acuerdo? Siempre que hagamos una redacción, primero la escribimos en una hoja aparte, corregimos los tallos y luego ya la pasamos al cuaderno. ¿De acuerdo, chicos? Pues a practicar un poquito. ¡Hasta pronto!